Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la casa de Rocina, esa casa que es parte tuya, que es parte tuya porque tú perteneces a esta casa y has aprendido a lo mejor poquito, a lo mejor mucho, a lo mejor te he hecho soñar en lo que estás haciendo porque la costura es parte de una terapia y más en estos tiempos tan difíciles, pues necesitamos algo que nos distraiga un poquito de estar dentro de la casa. Yo sé que tienes tu taller, tu mesita, tu máquina en donde realizas todas las costuras y si esas costuras son fáciles, más rápido se nos va a ir el tiempo como a Rocina. Y estuve pensando en algo que es tan bonito, tan significativo y tan fácil. Vamos a hacer un pantalón hindú con muy poquitas cosas, pero que te va a quedar hermoso. Tú lo puedes usar, lo puedes usar una sobrina, una hija, a quien tú se lo quieras regalar. Pero para que veas que también en los países que están lejanos de nosotros también tienen cosas bellas que nos pueden enseñar. Así es que vamos a hacer un pantalón hindú y nos vamos a los materiales. Para este pantalón hindú, precioso y muy fácil, vas a necesitar, fíjate muy bien, te vas a medir desde tu cintura a tu tobillo. Ese es el tamaño de la tela que necesitamos, pero la necesitamos doble, porque lleva un modo tan especial para que te la puedas poner, que te va a encantar. ¿Qué tela necesitamos? Pues un algodón ligerito, algo que no sea la tela muy pesada, tu cinta para que te miras. Acuérdate, de cintura a tobillo. Y tus tijeras, si quieres, tu marcador que siempre usamos y nuestros alfileres. Y adivina, con estas poquititas cosas, Rosina empieza a hacer magia. Aquí acomodé la tela dejando una parte sin cortar, porque lo vamos a cortar a lo largo. Acuérdate que lo largo es cuando vas a la tienda y pides el tamaño de la tela que tú quieras. Lo que sigue. Vamos a tomarnos la cintura, la medida, de un lado a otro, lo que mida más 40 centímetros. Ahora sí, porque vamos a ponerle 20 centímetros de cada lado para que esté un poquito más amplio. Entonces, a esta medida le vamos a poner 40 centímetros. Acuérdate, 20 de un lado y 20 del otro. Ahorita vas a saber por qué. Aquí ya tengo la medida más los 20 centímetros para cada lado. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a marcar todo lo largo de la tela y lo voy a cortar. La tira. Aquí ya corté el tamaño a todo lo largo de la tela, que es la medida de cintura a tobillo. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a hacerle dobladillo en un lado y en otro. Y ahorita seguimos. Aquí ya le hice un dobladillo de un centímetro de cada lado. No te parezca extraño, la magia empieza a surgir. Y en la parte que tú quieras, la parte y una parte de arriba y otra de abajo, vamos a hacer un canal de centímetro y medio. Y lo vamos a hacer a la máquina. ¿Qué vamos a hacer con la tela que nos quedó? Fíjate muy bien. Tenemos que hacer un listón a todo lo largo. Sé que va a estar muy largo, pero tú lo vas a poner de acuerdo al tamaño de tu cintura. Vamos a hacer un dobladillo o un listón más o menos de un centímetro de ancho. Así es que ahorita vamos a hacer los dobladillos del canal de un lado y del otro y nuestra cinta. Aquí ya hice el listón grande. Tú sabes hacer el listón. Es una costura recta y voltearlo al derecho. Aquí, en una de las partes que hicimos el canal, yo ya puse uno de los listones. Me falta ponerlo en el otro lado. Y ahorita, Rocina te lo va a modelar. Espectacular. Pantalón hindú. Tan sencillo que te va a encantar. Primero, amarras a tu cintura la parte de enfrente y la parte de atrás la amarras hacia adelante. Fíjate muy bien. Una va amarrada a la parte de atrás y la de atrás va amarrada con la cinta que hicimos a la parte de enfrente. Entonces, queda cubierta lo que es tu pierna. Por eso le dimos los 20 centímetros de cada lado para que la cubra. Así es de hermoso este pantalón hindú. ¿Sabes dónde lo vas a encontrar? En la casa de Rocina. Ella te presenta cosas fáciles, bonitas, lucidoras y que te van a encantar. Toca la campanita y dale like. Y lo más importante, compártelo si te gustó. Muy fácil, en una tela que tenga una caída muy bonita, un algodón y muy moderno. Así es que, dale like y nos vemos en la próxima costura. ¡Gracias!